El Señor sale a nuestro encuentro El Señor sale a nuestro encuentro El Señor sale a nuestro encuentro Para pararnos de nuevo y pensar ¿Cómo estoy viviendo este tiempo de Navidad? Yo creo que habrá un gran número de los que estamos aquí Que el contraste entre nuestra expectativa y la realidad habrá sido bastante grande Esperábamos a lo mejor, ¿no? El encontrarnos con la familia, las celebraciones, etc. Y luego la realidad viene como viene y es como es Para algunos habrá sido mejor la realidad que lo que esperaban Para los que sean un poco más pesimistas Pues a lo mejor les ha sorprendido Para otros a lo mejor pues ha pasado sin vena ni gloria Algunos a lo mejor teníamos grandes expectativas a nivel espiritual Queríamos, habíamos estado preparando el Adviento Y queríamos vivir con intensidad este tiempo de Navidad Acoger al Señor realmente, dejar que transformara nuestra vida Que entrara a nuestra casa Y a lo mejor has visto que tus pecados del 25 de diciembre Son los mismos que los del 24 Y te has quedado un poco despagado Y has perdido a lo mejor un poco esa ilusión, esa fuerza o esa esperanza Pues mira, a lo mejor Tú pierdes fuerza, ilusión y esperanza Pero el Señor No la pierde contigo Todavía puedes hacer propósitos de año nuevo Y darte cuenta que el día 1 de enero Haces los mismos pecados que el 31 de diciembre Y que la situación de tu casa Es la misma después de Nochevieja Que antes de Nochevieja ¿Qué estamos celebrando hoy? Estamos celebrando muchas cosas Estamos celebrando el final de un año Y dices, hombre, pero es del año civil Pero es que el Señor se ha encarnado en el tiempo Y comparte con nosotros nuestro tiempo Celebramos el inicio de un nuevo año Celebramos esta jornada mundial de la paz Que se celebra el 1 de enero Donde los cristianos rezamos de un modo especial por la paz Y celebramos en esta fecha Entrando ya en el 1 de enero A Santa María Madre de Dios El título más grande Que tiene la Virgen Porque es el título más grande Que puede tener Ninguna criatura ¿Qué criatura es la madre de su creador? Grandes discusiones teológicas Subieron al respecto de esto Será madre de Jesús Pero madre de Dios Si existía Dios antes que ella ¿Cómo puede ser madre de Dios? Es que es algo tan grande Que nos explota la cabeza Mirad Hace unos días Vi un vídeo Y hoy me he encontrado otro vídeo Que decía lo mismo Era un vídeo que hablaba sobre la maternidad Y no es de una mujer especialmente católica Pero Que está haciendo Una investigación profunda Sobre la importancia de la maternidad Y está acompañando a muchas mujeres En el hecho de su maternidad Y entonces Decía Uno de los Un descubrimiento que se ha hecho No hace mucho tiempo Y es que En el cuerpo De la madre Cuando da luz un hijo Se quedan Para siempre Unas células de su hijo Que nunca se van No sé si habéis escuchado esto alguna vez En el cuerpo de la madre Físicamente Se quedan Células de su hijo Con un ADN Que no es el suyo Que es el de su hijo Células de su hijo Después del parto Se han quedado en el cuerpo de la mujer Para siempre Esto explica muchas cosas De la conexión Entre la madre y el hijo Que cuesta más tener Entre el padre y el hijo Y muchas otras cosas Que van a colación A nivel científico A nivel psicológico A nivel emocional A todos los niveles Y yo Justo lo he escuchado Antes de venir a la parroquia Esta tarde Y pensaba Qué bien haber escuchado esto Porque cuando celebramos hoy A Santa María Madre de Dios Y todas las fiestas De la Virgen Que celebramos A lo largo del año ¿Qué tiene María De especial? ¿Qué es lo que tiene María Que la hace tan especial Para nosotros? Y es muy sencillo Que a través de ella Vemos a Jesús María tiene a Jesús María Ha llevado a la humanidad A lo más alto Que la humanidad podía llegar Y ha sido Atraernos a Dios mismo Pero es que en ella Se ha quedado algo de Jesús Para siempre Y entonces Esto me hacía Ir pensando en otras cosas Primero Pues a lo mejor piensa Mira tú que chorrada Alguien Pues bueno Que piensa que es una chorrada Bien Puede pensarlo Pero pensaba En que Cuando Dios pasa Por la vida de alguien Cuando Dios Nace a través de nosotros No es que solo O sea Es que no sé Como expresarlo Mira Tenía este adviento Cuando escuchábamos El evangelio de la anunciación Vamos a ir por ahí Al final ha dicho Como le había llamado El ángel Antes de su concepción El ángel le dice A María Le pondrás por nombre Se llamará Jesús Porque él salvará Su pueblo De sus pecados Y La misa Si algún se acuerde Y estuvo en misa conmigo En la homilía Dije Igual que María Recibe la anunciación Para ser madre de Jesús Dios Quiere Que tú Des a luz A Jesús En medio de este mundo Quiere que Escuchando su palabra Jesús viva dentro de ti Y a través de ti Se manifieste En medio de esta generación Y los demás puedan ver A Jesús en ti Si tú acoges La palabra del Señor En ti Y das a luz A Jesús En ti también queda Jesús De manera Que tu vocación Tu misión Es como la de María Es que cuando los otros Se relacionen contigo Puedan experimentar a Dios Puedan ver en ti A Dios mismo Puedan ver en ti El amor de Jesús La mirada de Jesús Los actos de Jesús La paciencia de Jesús La escucha de Jesús Puedan ver a Cristo en ti Esta es la misión Del cristiano Por eso El hecho De que tú y yo Acojamos esta Navidad Acojamos a Jesús Como nuestro salvador De nuestros pecados Podamos tomar La mano de María Y dejarnos transformar Como ella se dejó transformar Para cumplir su misión No solo depende Que tú vayas al cielo O no Que tú experimentes El amor de Dios O no Que tu corazón Se ha transformado Sino que depende también El que muchos Puedan encontrar El amor de Dios San Juan Pablo II Decía Sé que muchos De vuestros Coetáneos Tienen una mentalidad Científica y empírica Y que eso Muchas veces Les bloquea Para poder conocer A Dios Desde la fe Y decía Pero si al menos Una vez Por lo menos Una vez Pudieran ver a Cristo En ti y en mí Exclamarían Señor mío Y Dios mío Si os preguntara A muchos de los que Hoy estáis aquí Celebrando la Eucaristía Y a lo mejor Años atrás No estabais celebrando Ninguna Eucaristía Porque no vivíais la fe O a muchos de los que Habéis tenido una reconversión Dentro de vuestro Camino de fe O a muchos De los mayores Que estáis aquí ¿Dónde viste tú a Dios Para venir a la iglesia? Estoy Vamos 98% seguro Que casi todos Podríais decirme El nombre de alguna persona De que no llegasteis a la fe Por una idea Por un pensamiento Por una búsqueda filosófica Por un libro que me leí Sino que en alguna persona Viste algo Que te hizo creer Que sus palabras Eran verdad O viste algo Y sin ni siquiera Escuchar Ningunas palabras Que dijiste Yo quiero vivir eso Y estoy seguro Que la mayoría de vosotros Ya tenéis alguna persona En la cabeza O algunas personas ¿Qué quiero decir con esto? Que La partida de nuestra vida Es muy importante No solo por nosotros Sino también por los demás Celebramos Junto con esta Solemnidad de Santa María Madre de Dios La jornada mundial de la paz Y me habéis escuchado Decir esto mucho En estos días de Navidad Es imposible O es al menos Una hipocresía Desear la paz del mundo Sin estar dispuesto A que Dios Convierta mi corazón Es una hipocresía Esperar Que venga la paz Al mundo Que se acaben Las guerras Que se acaben Las injusticias Que se acabe La pobreza Si no estamos dispuestos A reconocer Que parte De ese mal Que hay en el mundo Viene de mí Y yo colaboro con él Es una hipocresía Y una tontería Desear Que el mundo Sea distinto El reino de Dios En la tierra Si no quiero dejar Que Dios Reine en mi corazón Si no estoy dispuesto A dejarme transformar Por él Por eso Ser cristiano Hace unos días También un sacerdote Colgaba en redes sociales Dice Este cura se pasa El día En las redes sociales Pues Por mí Para que no me pase Tanto tiempo En las redes sociales Pero un sacerdote De Madrid Colgaba también Un post Donde ponía Mirad Ser cristiano No se trata De ser bueno O malo No se trata De ser una persona Con muchas virtudes humanas O con pocas Se trata de ser Libre O esclavo Y es lo que hemos escuchado En la segunda lectura ¿Cuál es esta transformación Que Dios quiere hacer En tu corazón Para que realmente A través de ti Los demás puedan ver A Jesucristo Puedan ver un modo Distinto de vivir Puedan tener una experiencia De Dios Y de su amor Lo que hemos escuchado En la segunda lectura Hermanos Cuando llegó La plenitud del tiempo Envió Dios A su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para rescatar A los que estaban Bajo la ley Para que recibiéramos Ser hijos Por adopción Y atentos Los que dice ahora Como sois hijos Como eres hijo de Dios Gracias a que María Se ha hecho Ha sido hecha Madre de Dios Nosotros somos hechos Hijos de Dios También Porque el hijo de Dios Se ha hecho nuestro hermano Como sois hijos Dios envió A vuestros corazones El espíritu De su hijo Que clama Que grita Desde tu interior Abba Padre Así que ya no eres Esclavo Sino hijo Y si eres hijo Eres heredero Por voluntad de Dios ¿Qué es lo que Dios Quiere hacer en ti? Quiere hacer a alguien Libre por amor Y libre para amar La mayor esclavitud Que tenemos Dentro de nosotros No son las cosas Que se nos exponen Exteriormente No son nuestros límites físicos O mentales O de carácter No es el tener que cumplir Con los compromisos Que hemos adquirido A lo largo de la vida Y que a lo mejor Nos están suponiendo un peso La esclavitud Que tenemos En nuestro corazón Es La de no poder amar Esa es la verdadera esclavitud Ser esclavos De nuestro propio Egoísmo Y de este drama Es del que Dios Ha venido a liberarnos Dándonos su Espíritu Santo El mismo Espíritu Que recibió María Y por el que concibió Jesús Es el mismo Espíritu Que quiere Derramar En tu corazón Y que quiere Que tú lo puedas acoger Y que puedas descubrir Quién eres No soy esclavo Soy hijo Tengo un padre Que me ama Algunos conocéis Esa canción Que cantamos a veces En las alabanzas Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Esto da una nueva Orientación A toda nuestra existencia A nuestra forma De relacionarnos con Dios Con nosotros mismos Con los demás Con el mundo entero Porque sé Que mi padre Es eterno Y que por lo tanto Yo tengo vida eterna Que el mal y la muerte No tienen la última palabra En mi existencia Todo es distinto Si yo descubro Que soy un hijo Amado de Dios Porque el Espíritu Santo Me lo muestra En mi corazón Todo es distinto ¿De dónde viene Esta esclavitud De no poder amar? Pues dice la carta A los hebreos Que viene Del miedo Que tenemos A la muerte Del miedo Que tenemos A perder Lo que tenemos A que nos quiten Lo que tenemos A no ser nadie A no poder Eternizarnos A que el otro Sea el límite De mi expansión Y entonces No puedo amarlo Porque las personas Se van convirtiendo En enemigos Y estoy constantemente A la defensiva Y por eso Dice la carta A los hebreos El hombre Por el miedo Que tiene a la muerte Está condenado De por vida A la esclavitud Del pecado Cristo viene Te da la vida eterna Te quita el miedo A la muerte Te hace ver Que Dios es tu padre Y te hace libre Para amar Y no tienes ya Nada que perder Porque todo lo que puedas perder Es nada En comparación Con lo que has recibido Los veo muy serios Estoy aquí Pues bien Esta es la obra Que Dios quiere hacer En nosotros Comienza un año nuevo Si habéis hecho propósitos Pues enhorabuena Ánimo Hay gente muy fuerte De voluntad Que los consigue El común de los mortales No los conseguimos Yo ya no me he hecho Pero hace un solo propósito Dejar que Dios Entre en tu vida Acoger al Espíritu Santo Como María Y entonces Vendrá la paz A tu corazón Y entonces Se construirá la paz En tu entorno Y entonces Podremos hablar De la paz en el mundo Mirad Termino con esto ya Que hay gente Que está ya Un poco nerviosa El año pasado Tal día como hoy Estaba en una peregrinación Con algunos jóvenes De mi parroquia de Xativa O sea De donde yo he crecido En Medjugorje Medjugorje Es un pueblo De Bosnia-Herzegovina Donde hace Cincuenta y pico años La iglesia Ha aceptado así Al menos que Durante una semana Se apareció La Virgen María A un grupo de niños Todas las demás apariciones Que siguen en activo La iglesia De momento No se pronuncia Es prudente Pero allí la realidad Es que Es un centro de peregrinación Del mundo entero Y allí celebramos El fin de año Y tal día como hoy A estas horas Pues estaba allí En misa No en misa no Porque fue en mitad De la noche La misa Estaba allí No sé dónde estaba Pero ¿Sabéis cómo Qué nombre Mostró a los niños La Virgen María En este pueblo? La reina De la paz Desde las primeras apariciones La Virgen María allí Pidió A los niños Y a la parroquia De este pequeño pueblo Que rezaran el rosario Por la paz Por la paz Entre Dios Y los hombres Y por la paz Entre los hombres Al cabo de unos años De estar pidiendo Esto constantemente A los niños Para que transmitieran Este mensaje Hizo una petición Más específica Rezad Por la paz En las familias Si no hay paz En el corazón No hay paz En las familias Y si no hay paz En las familias No hay paz En el mundo Es así de sencillo Y así de complejo Pues pidamos hoy Al inicio de este año La intercesión De la Virgen María Sobre cada uno De nosotros Sobre nuestras familias Y sobre el mundo entero Para que ella La reina de la paz Nos haga poder vivir Un año de paz Que cesen las guerras En el mundo Que cesen las guerras En nuestras casas Y que en el combate espiritual Que cada uno vivimos En nuestro interior Podamos vencer Con la ayuda Del Espíritu Santo Y descubrir Que no somos Esclavos del temor Que somos Libres Porque Jesús Nos ha hecho libres Y nos ha hecho descubrir Que somos hijos Hijos Amados De Dios Ave María Purísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!